Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de fichajes de Inazuma Eleven 3. En este vídeo os vamos a enseñar cómo fichar a Dolph Hensen, también conocido como Dolphin, ¿vale? El capitán de la selección australiana, ¿vale? Muy bien, el primer paso es, tienes que haber vencido a Australia en la cadena de partidos que hay en el Raimon, ¿vale? Voy a enseñárosla para que veáis que, para que no tengáis ningún problema o problema. Tenéis que venir al Raimon y jugar esta cadena de partidos que está aquí, que es la del señor Firewheel. Habléis con él y tenéis que haber ganado este partido aquí, ¿vale? Tenéis que haber ganado, no hace falta que sea rango S, ni rango A, ni rango B, no hace falta absolutamente nada, ¿vale? Simplemente tenéis que haberla ganado, ¿vale? Haber ganado el partido. Una vez haya ganado el partido, vais a cualquier máquina de fichajes, puede ser perfectamente esta, la que está en el sitio donde está el Raimon en... bueno, en la caravana o en la isla de Lyokot, pues en cualquiera, ¿vale? No le falta ninguna específica. Venís aquí y elegís los Big Waves, ¿vale? Una vez elegís los Big Waves, le dais a que sí y buscáis hasta que salga Dolphin, ¿vale? A mí en este caso, como veis, no me ha salido. Si no sale, dais a buscar otros y le dais a mismo equipo, ¿vale? Pumba, ¿no sale? Pues lo mismo, hacéis exactamente lo mismo. Esto hasta que salga. Obviamente es el juego más complicado que salga porque es el capitán. Aquí veis, aquí me ha salido, ¿vale? Una vez os salga, le dais a que sí y le dais a aceptar. ¿Seguro que queréis accederlo? Le dais a que sí, ¿vale? Entendido, buscaría a Dolphin. He oído que Dolphin está en algún lugar que lleva al mar, ¿vale? Una vez con esto, obviamente con esto, no vais a tener ni puta idea de dónde está Dolphin, como es normal. Venís por aquí, vamos al mapa y nos dirigimos a la ribera del río. Una vez en la ribera del río, vamos a por aquí. Y Dolphin estará... Vamos, un segundo que me sale una pachanga. Dolphin estará aquí. Mira, un cobre, espérate. Sobrelo. Dolphin estará, aquí lo tenéis. Vale, hay un requisito. Tenéis que mantener a Harley en vuestras pachangas, ¿vale? Porque si no, mirad lo que pasa. Eh, buenas, me habéis llamado, ¿no? Por cierto, anda por ahí vuestro colega Harley King. Me encantaría enfrentarme a él, si está en el grupo. Y después, con un poco de suerte, hasta puede que me una a vuestra pandilla. ¿Quién sabe? Sí. No voy a Harley poner una parte, va. Poso un kilo de jugar a ver si viene la próxima vez. Esto. Tienes que tener a Harley en vuestro... En vuestra... Equipo. Bueno, en vuestro equipo de pachangas. Si no están, os voy a decir esto, que no quiere jugar. Cogéis a Harley y lo metéis por quien sea. Yo en ese caso voy a quitarme a Harley. Vale, me muevo, ¿vale? Dicho esto, ya podéis hablar con él. Y tenéis que jugar dos... Eh... Dos pachangas con él, ¿vale? Otro leí mismo, de que sí. Así me gusta. Venga, Harley, vamos a ver quién sufea mejor en el campo. La primera pachanga es que no te meta en gol, ¿vale? Básicamente tienes que defender. Siete minutos y medio. Jugáis el partido. Vale, aquí ya sabéis que es mucho más de... Si sabéis jugar o no. Vamos a jugarlo. Tendremos el balón. Movemos el balón hasta que pase el tiempo. Voy a usar esto, ¿vale? Primera pachanga vencida. Bien, soy bastante decente, es una zuma a Japón. Pero ahora vais a meteros a una ola de las grandes. Podréis con ella. Y luego la siguiente pachanga es... Tenéis que vencerle por dos goles de diferencia, ¿vale? Así que vamos allá. Supongo que sean por aquí. Vamos allá y vamos con el aullido de lobo. Gámbara de correr plus. Para dentro. Y ahora hay que meterle el segundo gol. Una creciente. Cuidado, va a tirar. Vamos con la mano un tridimensional. Bueno, no hace nada, pero bueno. Por si acaso. Xavier. Tira. Y caen de meteritos. Nivel tres. Debería entrar. Y para dentro. Y una vez metáis el segundo, la bachanga acabará. Y Dolphin dirá. Flipante. Vuestro equipo es canela fina. De los mejoritos, sin duda. Me apunto. Os demostraré que los astraenos somos insuperables surfeando y jugando al fútbol. Oye, Harley. ¿Tienes algo que decir al respecto? Prepárate, porque te voy a dar un par de lecciones. Dolphin se te ha unido. Ahí está, ¿vale? Y así es como Dolph Hensen, mejor conocido como Dolphin, se une al equipo, ¿vale? Como veis aquí, se te une a nivel 5. Ahí debéis ver sus estadísticas. Ya que tenéis con las super teneras que te viene. Te viene con Megalodon y con el remate Tsunami. Así que eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado o os ha ayudado, podéis dejar un like o un comentario. Todo tipo de apoyo se agradece. Y eso es, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo, ya sea de Fichagers o de Inazuma Eleven. Adiós.